Señores, un partido muy, pero muy sencillo en gran parte del encuentro, lo de Tigres el día de hoy contra el equipo de Mazatlán. Se empieza perdiendo, sí, con un error de Ordoñez, que barre mal la pelota y que le deja a Keloba, a que note el gol del inicio del partido. Sin embargo, se sabía que Tigres tiene esa capacidad de reacción, esa capacidad de venir de atrás, de sentar a muchos titulares indiscutibles y de aún así sacar el resultado. O sea, Tigres te da la sensación de que cuando empieza perdiendo, sabes que no va a terminar perdiendo, sabes que va a haber reacción, sino de los que están en la cancha, que están en la banca, y la hubo, ¿no? Con un Diego Lainez espectacular, hay que decirlo, ¿eh? Si bien le tiramos cada vez que no manda un buen centro, que no levanta la pelota, que deja muchas dudas en sus manos a manos, tenemos que decir que desde que anota el gol Lainez en la semana pasada en el Clásico, hoy se convirtió en un futbolista bastante, pero bastante clave en el accionar y en el triunfo. La semana pasada y el día de hoy. Para mostrar un botón, el gol del empate de los Tigres es una jugada que le dan a Lainez por la banda de la derecha y él hace toda, desde el interior de la derecha hasta dentro del área. La hace completita, se va metiendo al área, dispara de zurda al ángulo. Ahí se nota la confianza que ganó Lainez desde la semana pasada al anotar el gol en el Clásico. Y luego, la asistencia del segundo gol, el gol del triunfo, el gol que da la ventaja, es un centro de Lainez que increíblemente levantó la pelota segundo palo, llegó un martillazo sensacional de Ibañez, y la mandó a guardar con colaboración del portero. Y luego, al tercer gol, pues parte del desfondo del Mazatlán, un error en la saga, Guiñac en lugar, yo pensé, André Pierre, perdóname André, pero yo pensé que ibas a tirar a gol, asiste a Ozil Herrera, que tiene jugando 60 minutos en Tigres, y ya lleva 3 goles, lleva más goles que varios, aquí en la ciudad de Monterrey. Entonces, Tigres hasta ahí, hasta el minuto 70, 72, juega el partido tranquilo, sereno, sobrellevando el encuentro y ganándolo 3 goles contra 1, pero, al final de cuentas, nos metimos en problemas, tontamente. Empezamos a dejar crecer al Mazatlán, nos metimos en problemas, nos llegaron varias veces, Nahuel sacó varias, hay que recordar que Nahuel vuelve a ser factor, vuelve a ser figura, y se salva Tigres de un empate que era merecido al final para Mazatlán. Tigres dejó mucho que desear al final, últimos 15 minutos, y ahí Mazatlán merecía más de lo que terminó obteniendo. Hoy Tigres tiró hueva, hoy Tigres fue un equipo modorro, pero que termina ganando con esa capacidad que tiene de reaccionar, y de ser contundente, pero al final, no gustaron las formas en las que terminaron. Lo que sí tengo que reconocer el día de hoy, es que al menos hoy, en un triunfo igual, igual, igual que la semana pasada, de 3 goles, hoy el rival dio más pelea, que el sábado pasado. ¿Tú qué opinas? Aquí te leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!